Cinco consejos para prevenir ciberfraudes de acuerdo con Total Play, sobre todo porque México ocupa el noveno lugar en el mundo en incidencia por robo de identidad, de acuerdo con el Banco de México. Algunas de las recomendaciones, estas cinco recomendaciones son, cuenta con una estrategia robusta y enfocada a procesos, ten apego estricto a medidas de seguridad de la información a través de estándares internacionales. Considera inversión en tecnología y seguridad digital. Fortalece la gestión de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Capacita y concientiza de manera constante en las diferentes modalidades de delitos informáticos. Cinco importantes consejos que da Total Play para protegerse de estos ataques. Ayer también hablábamos que ya se está extorsionando a personas por supuestos ucranianos que están pidiendo dinero. Tenga usted cuidado.